La rosa ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué vijime! Y se quedó negro para esa silla. Imagina eso que es súper bonita. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué pasa? ¡G-13! ¡Muy bien! Sigo clicca mucho, ¡Muy bien! ¡K-18! Si, tené el principal comercio! ¡Muy bien, J-13! ¡Muy bien! M Bien,ają youHHH, ¿Tocaste sal a los hoteles? ¡Wow! ¡Está bonito, ¿eh? ¡Nicol! ¡Mira! ¡Tiene un portador de los jardines! ¡¿A ver?! ¡Sí, sí! ¡Tiene un portador de los jardines! ¡Son bonitos! ¡Son bonitos! ¡Son bonitos! ¡Son bonitos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!